Muy pronto vas a ver los primeros programas de las grandes historias de Telefe. Primeros encuentros. Papi, esa es María. Y usted es el viudo. Primeras miradas. Primeras misiones. Te pido un favor, entra rápido, porque me quedo sin texto y no me gusta improvisar. Te queda bien si entras. Sí, me preocupa la barba. Primeras atracciones. Primeras ilusiones. Yo deseo que todos los chicos puedan ser libres. Yo pido... Que nunca dejemos de ser amigos. Y todas las primeras emociones que fueran parte de tu vida. Muy pronto revivir los primeros programas de estas grandes historias por Telefe.